Pronto haré la transición de hacer principalmente joyas de flores a escribir. De hecho, quería un techo bajo. Sé que eso probablemente sorprenderá a mucha gente. Creo que es muy gratificante y estas manos tienen moretones para demostrarlo. Hola a todos, soy Kat. Este es Klaus y este es Walter y vamos a echar un vistazo dentro de mi camioneta. Esta es mi Ford E250 de 2007. Elegí esta furgoneta por varias razones. El costo fue una de ellas. Otra razón es que, en realidad, quería un techo bajo. Sé que a mucha gente probablemente le sorprenderá eso, pero quería algo que fuera más fácil de estacionar en la ciudad. Antes de poner la caja en el techo, poder caber en estacionamientos y cosas así. Entonces me dio más opciones para estacionar cuando fui a las ciudades. No le hice muchas modificaciones en el exterior. Intento mantenerlo lo más incógnito posible, pero agregué este impulso que me ayuda a obtener una mejor cobertura de teléfono celular a veces. Agregué estas luces solares en el exterior que son sensores de movimiento. De esa manera, si saco a mi perro en medio de la noche, habrá algo de luz o si alguien se acerca al vehículo, o un oso, realmente los compré para osos. Tengo la caja en la parte superior que almacena todo el material que necesito para mis mercados de agricultores para trabajar. Y tengo un estante al que ya no se puede acceder por el baúl del techo. Esta es mi cocina, amo mi cocina. Solo tengo esta herramienta en la que me siento cuando cocino y es muy agradable porque puedo acceder al fregadero para limpiar. Puedo acceder a todos mis gabinetes y a las diferentes extensiones deslizables de mi encimera y mi estufa sin tener que bajar. Aquí tengo todas mis ollas y sartenes y tengo mi bote de basura y ya saben, tengo un fregadero con bomba de pie, que es realmente bueno para conservar agua. Llega a donde encontré alrededor de 5 galones de agua en 3 días y cocinas, limpias, te lavas la cara tanto como quieras y la usas incluso para beber 5 galones en 3 días. También tengo el cajón junto a mi armario que extiende el mostrador si necesito poner cosas y tengo una mesa aquí que extiende el mostrador y no puedes verla, pero hay otra extensión emergente del mostrador justo aquí. Por eso creo que es muy importante tener una estufa montada en el mostrador. Sabía que nunca querría tener una estufa delante para encender todos los días y preparar café. Y luego tengo un tanque de propano de 11 libras aquí abajo. Suele durar unos 6 meses y cocino todos los días. Me encanta tener eso sobre las botellitas verdes. Entonces este es mi refrigerador, es un ARB, es solo un refrigerador. Si quisieras convertirlo en un congelador, creo que es una opción, pero solo puedes elegir entre una u otra. Amo mi refrigerador. El único inconveniente es que tiene como un desagüe en el fondo que drenaría incluso cuando estuviera tapado. Así que lo sellé permanentemente y luego suda por dentro y se convierte en un charco. Pero no dejen que eso los desanime porque tener un refrigerador más fresco es mucho mejor para mí que tener un refrigerador con puerta porque tenía un refrigerador con puerta en camionetas de alquiler que tenía en Australia antes de construir mi camioneta. Y todos los artículos golpean el frente de la puerta y el refrigerador de la puerta. Y cada vez que abres la puerta del frigorífico, todas las cosas se caen. No solo eso, sino que los refrigeradores más fríos tienen capacidad para muchas más cosas. Puedes meter mucho más en un frigorífico más fresco que en un frigorífico con puerta. Entonces este es mi armario. Cuando construí mi camioneta, en realidad tenía la intención de poder colgar la ropa y lo hice durante mucho tiempo. Tenía una barra que cruzaba y ninguno de estos estantes o contenedores estaban aquí para poder colgar mi ropa. No se arrugaba ni quería más ropa, así que esa ya no era una opción. Así que agregué en todos estos estantes tengo un espejo en el interior para poder verme a mí misma. De hecho, tuve la idea de vivir en una camioneta en 2017. Compré una casa rodante por tres días y la odié porque no quería una casa rodante. No quiero tener que lidiar con un tanque de aguas negras. Creo que son asquerosos. Y también quería algo que pudiera conducir en lugar de tener que tirar de algo. Creo que es mucho más manejable tener la casa unida al vehículo, pero eso no funcionó. Así que me mudé al extranjero durante tres años. No planeaba regresar a Norteamérica. Una razón fue porque estaba muy ansiosa. No tenía nada aquí. Así que en Australia, decidí regresar a Norteamérica y construir una camioneta. De esa manera, cuando estuviera en Norteamérica, tendría un lugar donde vivir y algo para conducir. Pero sí, así fue como comencé a vivir en una camioneta. No sé si eso terminará algún día. Tengo esto aquí y no tenía idea de lo que iba a poner en él. No sé por qué lo acabo de construir y estoy deslizando más almacenamiento, mejor, ¿verdad? Y luego me metí en la furgoneta y miré a mi alrededor. Era como si no hubiera tenido dónde poner mi comida, pero ahora es mi despensa de alimentos. Sí, guardo toda mi comida aquí y luego en esta mitad inferior tengo mi cajón de electrónica debajo. En esta caja, tengo mi baño. Mi baño es un baño de campamento. Es un baño que usaría si fueras de campamento y así es como yo voy al baño con un baño de campamento. Como lo usa mucha gente cuando va de camping. Entonces, como sea que vayas al baño cuando vas de campamento, así es como yo voy al baño todos los días. Entonces estos son mis gabinetes. Mucha gente que construye furgonetas construye sus armarios hasta donde se levantan así. Las puertas de sus gabinetes. No hice eso porque era difícil ser completamente honesto. Construir gabinetes es realmente difícil y nadie te dice cómo hacerlo. Es posible que les guste ver un montón de videos en línea y ninguno de ellos los ayudará porque están construyendo cosas cuadradas en un espacio cuadrado con nudos. Así que no los construí plegables. Los construí para que se abrieran como en una casa normal. Debajo de este gabinete hay fibra de vidrio que protege la parte inferior del gabinete del calor de la estufa. De esta manera, cuando aumenta el calor, el gabinete no se incendia. Todos mis platos, o la gran mayoría de ellos, son antigüedades y como en porcelana porque me hace feliz. Cuando vivan en un espacio pequeño, les recomendamos que cuelguen todo lo que puedan. Este tipo de cosas se bajan cada vez que conduzco para que no se caigan. Pero si cuelgan las cosas que necesitas debajo de los gabinetes o desde el techo, tengo ganchos por toda la camioneta. Entonces no tendrán que preocuparse por ocupar tanto espacio en el mostrador o en el piso para las mismas cosas. Y por eso hay tantas cestas. Consejos para cualquiera que quiera vivir la vida en furgoneta. Creo que es muy gratificante. Si es algo que les gustaría hacer a largo plazo, normalmente la mejor sugerencia que puedo darles a todos es construir su camioneta lo más minuciosamente posible. Si van a vivir en su camioneta a tiempo completo, en mi opinión, deberían construirla lo más parecida posible a una casa. Entonces, eso significa una estufa real, un lugar para usar el baño, una cama que no necesitas hacer y que les resulte lo más fácil posible vivir en la camioneta. Si van a tener una camioneta como algo tipo aventura de guerrero de fin de semana, construyanla lo más barato posible. De esa manera, podrán ahorrar todo su dinero para aventuras y podrán conservar solo las necesidades de las cosas que desean para viajar solo por unos días. Entonces esta es mi cama. Para mí, era muy importante tener una cama permanente y siempre hecha. Antes de construir la camioneta, veía cientos de videos principalmente de gente que odiaba de su camioneta. Y una de las cosas que descubrí es que la gente muy a menudo construía asientos tipo banco y nunca dejaban su modo de cama y banco. Nunca lo pusieron en modo banco, siempre lo dejaron en modo estándar y supe, como dije, que soy una persona con mucho sueño y pereza y quería acostarme en mi cama lo más rápido posible. Así que me aseguré de que esta parte de la cama siempre tuviera todas mis sábanas encima, mis almohadas y todo listo para irme a dormir en cualquier momento. Y luego la opción de tenerlo más grande estaría ahí si alguna vez fuera necesario. Me encantan las antigüedades, por eso la mayor parte de mi camioneta está amueblada con antigüedades o arte local. Me encanta apoyar a los artistas locales y comprar cosas de los locales cuando voy a diferentes mercados y tiendas alrededor del país porque esa es la mejor manera de comprar cosas, apoyar a las pequeñas empresas o comprar algo que ya haya sido fabricado. Por lo tanto, no tenemos que crear ningún elemento nuevo ni tomar recursos del medio ambiente. Así que debajo de mi cama tengo este cajón aquí y este cajón tiene todos mis materiales de arte, no es así. Es realmente agradable porque llega a un lugar donde puedo simplemente sentarme aquí, acostarme y trabajar y luego usar mi mesa y hacer cosas. Aquí tengo algunos de mis aparatos electrónicos. Olvidé que la mayoría de estas cosas son frías. Yo misma construí todo, así que todo lo que hay en la camioneta fue construido por mí y estas manos tienen moretones para demostrarlo. Debajo de este asiento tengo mi batería, tengo una batería de iones de litio de 100 amperios hora. Debajo de este de la cama tengo todos mis aparatos electrónicos. Entonces inversor de 1000 vatios. Tengo mi MPPT, tengo todos mis diferentes fusibles e interruptores. Tengo la capacidad de conectarme a la costa. Y luego, de este lado, tengo mi calentador diésel que acabo de reemplazar. Consejo. Para cualquiera que tenga o vaya a tener una furgoneta. No hagan funcionar su calentador diésel a temperatura baja todo el tiempo porque se acumulará sedimento dentro de su calentador diésel y luego se romperá. Por favor, asegúrense de poner su calentador diésel en temperatura alta a veces o se romperá como el mío y luego tendrán que hacer todo de nuevo. Me mudé a California y comencé a hacer joyas con flores reales y comencé a ir a mercados y a vender en mercados locales. Pronto haré la transición de hacer principalmente joyas de flores a escribir. Siempre quise ser escritora y, sinceramente, da mucho miedo compartir tus pensamientos internos y mostrárselos al mundo y esperar que no piensen que eres una tonta. Y escribo poesía o escribo cuentos. Hago lecturas de cartas del tarot, así que también le doy a la gente mensajes universales y regresaré a California y comenzaré a hacer eso. Entonces, si alguna vez andan por el área del sur de California y les gustaría venir a ver mi stand y apoyar a alguien que también apoya a otras personas, si les gusta hacer cosas así, gracias por visitarme a mí y a mi casa. Espero que les haya gustado mi camioneta y si esto los inspiró a hacer una camioneta, pueden hacerme preguntas. Pueden seguirme en mi Instagram para una vida en casa rodante. Es arroba catslan y dejaré el enlace a continuación. Si están interesados en un poema o cualquier tipo de escritura, síganme en arroba typedeintime. Por favor, síganme. Y luego, para cualquier joyería de flores reales, es arroba mosofmind. Como dije, todos los enlaces están a continuación y espero que pasen un hermoso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!